...la eterna Gianni Longo, la francesa, campeona olímpica, campeona del mundo, que va a ser también referencia importante en esa clasificación femenina, evidentemente luchando con Karin Turing, con Amber Neven, con Christine Armstrong, mucha gente habla de que en esa prueba élite femenina, pues muy posiblemente logra un viaje a Estados Unidos con el permiso de las Suizas, básicamente fundamentalmente...